Estudiar en la Universidad de San Buenaventura Cali y convertirte en un profesional con futuro es posible. Pertenece al único programa de gobierno y relaciones internacionales de la región. Contamos con un plan de estudios multidisciplinario, con énfasis en cooperación internacional, adaptado a las necesidades del país y el contexto internacional, con ocho semestres de fundamentación y uno totalmente práctico, con componentes en gobierno, relaciones internacionales, economía y finanzas, administración y derecho. Tendrás la posibilidad de realizar doble programa en derecho o economía y además acceder en tu último semestre a un posgrado que fortalezca tus competencias profesionales. Contarás con más de 160 convenios internacionales de la universidad en los que podrás realizar un semestre en el exterior y participar de misiones académicas internacionales que amplíen tus conocimientos sociales, culturales y académicos. Sé un líder con competencias para el ejercicio de la política, la administración pública, la comprensión de las relaciones internacionales y la formulación y ejecución de proyectos de cooperación. Estudia gobierno y relaciones internacionales y haz parte del cambio que nuestro país y el mundo necesitan.